3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Suena la cobra ya con, empieza ya va a cantar. Pero ahora, pero ahora tengo, mira y por dos sigan. Suena la cobra ya con, empieza ya va a cantar. Suena la cobra ya con, empieza ya va a cantar. Suena la cobra ya con, empieza ya va a cantar. Suena la cobra ya con, empieza ya va a cantar. Chaco, chaco.